y qué pasa gente cómo estáis aquí estamos en los paseos veraniegos ya sabéis qué todo el verano salgo un poquito a andar que tanto sillón tanto linux nos pone como el tuch gordito así que hay que moverse un poquito bueno simplemente quería si el sol me deja en mi espalda fijaos aquí la sierra olivos aquí sólo hay olivos 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 nada más que olivos y solamente olivos como decía que él aquel poema por el olivar se vio la lechuza volar y volar campo 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 entre los olivos los cortijos blancos bueno esto va a ser cortito e indoloro ahora en verano que suelo tener algo más de tiempo si no me pillan los coches claro está pues a lo mejor salgo algún día que otro algún vídeo que otro pues hablando de nuestras cositas linuxeras aquí aprovechas el ya que sales a andar aprovechas el tiempo pones el teléfono móvil un palo selfie como esto como tengo yo y hablas lo que quieras de tu distro de la actualidad linuxera de cómo va es el panorama etcétera ya sabes que hace ya algún tiempo que no hago review porque realmente no es algo ya que me llama la atención y entonces pues aunque aunque no tengas tantas visitas pero se trata de hablar de lo que te gusta y uno ya tiene una edad ya está establecido en en unas distros de bien a de bien a ti te encontré la calle por supuesto y nada más así que voy a dejar con esta fantástica panorama del olivar andaluz cordobés y bueno me tendréis por aquí de vez en cuando con este tipo de vídeos